En el último punto de vista abordé algunos de los temas que han inquietado a muchos de los católicos respecto de las recientes entrevistas del Papa. La entrevista dada a la chivilidad católica reproducida por los medios jesuitas a Ciprensa, gracias a un acuerdo con la revista jesuita española, Razón y Fe, puso a disposición el íntegro de la entrevista. Y luego también la conversación con el famoso ateo italiano Eugenio Scalfari, que es el fundador y el director del principal periódico laicista italiano La República. Y expliqué cómo hay que entender que el Papa en ningún momento ha hecho una apología ni del relativismo, que es lo que muchos me preguntaban. O sea, si es que el Papa de verdad está diciendo que cada uno tiene su propia opinión. No, está reconociendo que en el mundo laico, en el mundo no creyente, en el mundo enorme de personas que no forman parte de la iglesia, que no simpatizan con la iglesia, incluso en nuestros propios países de tradición católica. Aún ahí nosotros podemos ver que en la iglesia tenemos una conciencia que es la que nos permite entender que las personas están de alguna forma comprometidas con tratar de entender o que debemos estar comprometidos con tratar de entender a este mundo que está allá afuera. ¿Cuáles son los criterios y las cosas que han animado al Papa ya desde que era el cardenal arzobispo de Buenos Aires? Fundamentalmente han sido siempre su deseo de llegar a las periferias. Y esta es una frase que los católicos hemos recibido con mucho entusiasmo. Yo lo he visto en la cantidad enorme de católicos que han retuiteado, ¿no? La cantidad enorme de católicos que han puesto estas frases en Facebook. Vayamos a las periferias, vayamos a las periferias de la existencia humana. Y les gusta esta frase. Y otra que ha gustado mucho es esta otra muy importante. Prefiramos una iglesia accidentada que una iglesia enferma. ¿Qué es lo que el Papa ha querido decir con esto? Si es que a alguno no le queda clara la frase, que me parece que es bastante elocuente. Es que una iglesia que se queda en casa es como una persona que se queda solamente en su casa y que nunca sale. Que es una persona asmática, que es una persona alérgica, que es una persona enferma y no puede salir de la casa. Pero salir de la casa, salir de la propia casa para ir a encontrarse con la ciudad, con el mundo, supone exponerse a riesgos totalmente naturales. Cada uno de nosotros cuando sale de casa sabe que puede tener un accidente, que puede chocar, que lo pueden atropellar, que lo pueden asaltar, que puede tropezar y caerse, que puede caer un chubasco de lluvia y no tener un paraguas. Pueden pasar muchas cosas y podemos terminar accidentados. Entonces, cuando la gente ha escuchado esto, lo ha escuchado con entusiasmo. Pero resulta que cuando el Papa decide hacer eso, primero ir a las fronteras y hablar con este tipo escalfari. Y, por otro lado, tomar el riesgo de tener una conversación en la que puede ser mal interpretado y, en consecuencia, preferir una iglesia accidentada que una enferma. Ahí resulta que los católicos que estábamos aplaudiendo que el Papa dijera estas frases mientras fueran solo frases bonitas, ahora nos comenzamos a asustar y escandalizar. Hermanitos, miren, seamos claros, hay algunas frases del Papa en la conversación con Scalfari, por ejemplo, que son frases que se prestan a la malinterpretación. Sí. ¿Son frases heréticas? No. ¿Nos pueden poner en duda qué es lo que piensa el Papa? No. Él ha repetido en numerosas ocasiones, Yo creo lo que cree la iglesia en todo, porque soy un hijo de la iglesia. Entonces, no es que el Papa va a imponer un relativismo ni nada por el estilo. Y yo decía, en el punto de vista anterior, que iba a explicar por qué esta última entrevista con Scalfari no debía ser entendida como una entrevista para el diario La República, sino como una conversación con una persona que es absolutamente emblemática en Italia. Scalfari es el padre, patrón y maestro del secularismo moderno, del que está convencido de que Europa ya es post-cristiana y de que, en consecuencia, el mundo ya no puede encontrar un espacio para la iglesia católica. Pero resulta, y para ninguna creencia en el fondo, pero especialmente para la iglesia católica, siendo él italiano. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede que Scalfari escribe dos editoriales con una serie de preguntas porque el hombre ya está mayor y se está volviendo más mayor como cualquiera. Y resulta que entre sus preguntas hace unas preguntas que son propias de los ateos italianos, que todo ateo italiano tiene una abuela católica, tiene una mamá católica, que de alguna manera le cuestiona sus dudas, ¿no? Y entonces Scalfari comienza a hacer una serie de preguntas curiosas para un ateo. Si es que yo no creo en Dios y Dios existe y me muero, ¿me salvaría? Y allí es donde el Papa hace estas respuestas atrevidas, propias de alguien que va a la periferia de la humanidad, a la periferia cultural, y le dice Mira, si tú no crees en Dios, por lo menos tienes tu conciencia. Esa fue en la carta que le escribió de respuesta. Pero luego se produjo una conversación que es la más reciente. Y es la que ha asustado a muchos porque hay un pasaje, uno de ellos mal traducido, donde supuestamente el Papa dice Cada uno tiene su propia creencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y mientras cada uno siga su idea de lo que está bien, el mundo va a ser mejor. Esa no es la traducción correcta. En italiano, lo que el Papa dijo fue Muchas personas pueden tener su propia idea de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, está reconociendo que el relativismo moral es una realidad. No hay nada que hacer. Es verdad. Pregúntate tú, católico, católica comprometida, ¿no tienes un familiar que piensa así? Yo lo puedo decir de un par de mis hermanas. De mis hermanas. No estoy hablando de primos, de mis hermanas. Y sin embargo, con una de ellas, que es la más distante y la más fóbica de la iglesia católica, podemos coincidir en algunas cosas que es decir Tú estás de acuerdo que no está bien hacerle daño a una persona por ninguna razón. Y ella me va a decir, sí, eso es mal karma. Está bien, pero por lo menos entiende que hay principios morales. Entonces, lo que el Papa está diciendo, si la gente se atuviera a aquello que cree que está bien y dejara de hacer aquello que cree que está mal, ya el mundo sería mejor. Entonces, el Papa no está diciendo que hay un relativismo, pero al hablar de esta forma con Scalfari, el Papa está tomando los riesgos que ha señalado. En primer lugar, hablar con Scalfari es una forma con la cual el Papa está introduciéndose en un diálogo con todo un planeta. Scalfari es el emblema del laicismo marcadamente antirreligioso, no solamente italiano, sino europeo. No es un tipo cualquiera, no es el director de un periódico. Es un intelectual y político periodista que fundó un periódico para difundir sus ideas. Y la República es uno de los diarios más vendidos y más emblemáticos que desde sus páginas editoriales y de opinión difunden este anticatolicismo de una manera sistemática. En consecuencia, el Papa ha escogido hablar con alguien que representa a todo un universo. Y en consecuencia, en estos diálogos con Scalfari, que además aparentemente van a seguir, o sea que vamos a seguir escuchando cosas que pueden resultar inquietantes e inusuales. El Papa ha elegido ir a esas fronteras. Esas fronteras que nosotros habíamos aceptado cuando se pronunciaron así de manera retórica. Vayamos a las fronteras. Todo el mundo así, qué lindo, yo quiero ir a la frontera. Pero hermanos, la frontera es la frontera. La frontera no es el lugar que tú escoges. Voy a ir a hablar con esta persona. Esa no es la frontera. La frontera es donde tú ya no estás en un ambiente familiar, donde tú estás en un ambiente que es hostil y donde vas a tener que utilizar argumentos y donde en el uso de esos argumentos vas a correr el riesgo de decir algunas cosas que pueden ser mal interpretadas. Entonces, el Papa está siendo una opción, una opción como un riesgo. ¿Y ese riesgo qué es? Es el que nosotros los católicos nos asustemos como se han asustado muchísimos católicos. Incluso una católica conocida ahí acusa al Papa de ser un farsante de que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, como es trabajar por los pobres o viajar en los medios de transporte público, es pura peliculina, puro show, y que él en realidad es un traidor a la fe. Eso es básicamente lo que insinúa. Es una aberración, y no solamente es una aberración, me parece que está cargada con dos componentes que los católicos no podemos permitir que nos dominen ahora. Uno, un cierto fariseísmo de creer que el Papa tiene que dejarnos tranquilos en base al cumplimiento de algunas normas. Y en segundo lugar, una cobardía a salir de nuestro espacio de comodidad y de confort donde nos sentimos muy cómodos. Hermanos, ustedes conocen mis credenciales pro vida, mis credenciales pro familia, mis credenciales pro matrimonio, pero fundamentalmente soy un católico. Yo no me defino como una persona que es pro vida o como una persona que es pro matrimonio. Soy un católico y en consecuencia como católico quiero ir al encuentro del Papa y seguirlo en este llamado de ir a las fronteras. Y de ir a las fronteras con esa advertencia que nos ha dicho prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Es decir, una iglesia que al salir se tropieza, que puede decir cosas que pueden ser mal entendidas, que pueden ser mal interpretadas, que pueden ser manipuladas por la prensa. Pero hermanitos, si ustedes creen que nosotros los católicos podemos tomar decisiones audaces que no tengan un costo, como ser mal interpretados, manipulados, como que no sea que alguna gente se asuste, como que no sea que los tradicionalistas nos insulten y digan que estamos locos. Entonces tengan en cuenta que no existe la audacia. La audacia significa correr el riesgo de accidentarse. Y yo lo único que les puedo decir de todo corazón es sigamos al Papa en este movimiento audaz de salir al encuentro de la gente que vive en la periferia y por la cual también Jesucristo ha muerto y también ha dejado y traído especialmente sus mensajes de misericordia y que simplemente hoy día no lo conoce porque nadie se atreve a ir a esa periferia donde viven a anunciárselo. Que tengan un buen día. Gracias.